Los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez y de Brasil, Michel Temer, mantendrían un encuentro antes del fin de año, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni. Señaló que esta reunión se realizaría tras la palada simbólica de los dos puentes que se construirán entre Paraguay y Brasil. Estas dos obras van a ser financiadas por la ITPUB Nacional, así también todas las obras de infraestructura de acceso. Todo esto nos ha llevado prácticamente estos tres meses a acordar, negociar y gracias a Dios estamos culminando. La firma y la palada simbólica, diríamos, se pretende hacer antes del fin de año en la frontera, o sea que sería, por supuesto, en Fódehuazú, presidente Franco. Y el encuentro entre los presidentes sería en la línea fronteriza, probablemente en ITPUB Nacional. El objetivo es que los puentes se construyan de forma simultánea, uno sobre el río Paraná, a la altura del presidente Franco, Fódehuazú, y el otro sobre el río Paraguay, en la zona de Carmelo Peralta, Puerto Murtiño. La inversión sería de unos 70 a 75 millones de dólares por cada puente y la financiación estaría a cargo de la ITPUB Nacional. Así también el canciller informó que la visita del presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro a nuestro país será confirmada durante una reunión que mantendrá en Brasilia.